Es verdad que hay un desfase, el otro día estuvo con nosotros el gerente de CEDAPAL y nos dijo que comparativamente las tarifas que se pagan por el agua potable en el Perú son las más bajas de la región, pero por el otro lado hay un desfase, es decir, que con lo que se está pagando por el agua no se puede cubrir los costos ni las obligaciones financieras, y que eso en gran medida explica la crisis de estas 19 empresas de saneamiento y agua potable en el interior del país. Y que hay que, digamos, sincerar esas tarifas, ¿no es cierto?, que inevitablemente va a tener que ocurrir un alza. El problema es cómo se maneja el que esa alza no sea significativa, o sea, no sea un golpe más a la sufrida economía, pero sobre todo que no perjudique a quienes en su condición ya, o sea, no podrían pagar un sol al mes más por el agua, porque no pueden, ¿no? O sea, los sectores más vulnerables, ¿cómo protegerlos, no? Mire, aquí lo que tiene que haber es un sinceramiento por parte del Ministerio de Vivienda, Condición y Sanamiento. Se dice que no hay recursos. Nosotros hicimos un estudio y, por ejemplo, entre el año 2011 al 2023, se dejaron de invertir, de utilizar recursos ya asignados al Centro de Sanamiento 43.597 millones de soles. Están distribuidos de la siguiente manera. El presupuesto del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda no utilizó 17.000, o sea, 17.000 millones devolvió al erario nacional. ¿En qué periodo? ¿En cuánto tiempo? Desde el 2011 al 2023. Y en 12 años, digamos, 12, 13 años. Prácticamente dos gobiernos y algo más, ¿no? Entonces, el presupuesto de los gobiernos locales, las municipalidades, estuvieron asignados 23.000 millones devolvieron al Gobierno Nacional. Y los gobiernos locales, 2.000 millones. Hace una suma, o sea, de 43.000 millones. ¿Qué ha ocurrido? Lo que pasa es que hay una ineficiencia por parte de los funcionarios del Ministerio de Vivienda, que vienen rotando gobierno tras gobierno, sobre texto de que son técnicos, de que son especialistas. Y ahora, lo que se pretende es que, para cubrir esas brechas, es que los usuarios, a través de la tarifa... O sea, lo que ustedes dicen es que no sería necesario ajustar la tarifa si hay una gestión más eficiente de los recursos existentes. Efectivamente. Y está ahí demostrado. Son 43.597 millones de pesos. Que han dejado de invertirse. Entonces, aquí tiene que haber un sinceramiento y dejar de manejar el tema del agua políticamente. Porque los diferentes gobiernos han manejado y han utilizado a las empresas de agua como un botín político. Ya sean los alcaldes o ya sea el Gobierno Nacional, en el caso de CEAPAL.